Pilar y yo nos conocimos estudiando interpretación, nosotros somos actores, y ella cantaba, yo tocaba la guitarra, y lo que es en un descanso de estos ensayos, vamos a sacarnos alguna canción, vamos a sacarnos una, luego otra, nos gustó, yo conocía a Rubén de la facultad, él es músico, yo sabía que era un músico y conocía a un montón de músicos, y decidí enviarle una de las grabaciones que hemos hecho, ¿qué te parece esto que estamos haciendo? No sé qué, da mal como suena, se lo envié, le gustó, y ya, perfectamos, seis. Tenemos varias interpretaciones de lo que es el significado, porque a ver, un necronauta lo hemos definido un poco como alguien que después de morir, como que vuelve. Sí, también. Un viajero de la muerte, alguien que va más allá. Exacto, exacto. Bueno, yo empecé a los seis años a tocar la flauta y tal, y estuve yendo al conservatorio, y lo de empezar con la armónica fue un poco por el anterior grupo, que teníamos, porque era más rollo rock y tal, y entonces meter una flauta ha quedado un poco así. Y bueno, pues hablamos de que a lo mejor fue ser interesante meterme una armónica y tal, y nada, me expuse a ello, y ahí empecé a tocar y tal. La mandolina y el baño, pues son instrumentos de folk, de country, y simplemente, pues como la música que queríamos hacer es más o menos de ese estilo, pues cogerlo, estudiarlo y no mucho más, son bastante conocidos en lo que es la música country, folk, en otras músicas, obviamente no son tan conocidos, pero... Fundamentalmente, la adaptación de este tipo de instrumentos se basaba en... Queremos hacer canciones y estamos haciendo canciones que se pueden defender perfectamente con un piano o una guitarra. A partir de ahí, todos los instrumentos que queríamos meter eran instrumentos que nos pudiesen descolocar un poco del panorama más clásico. O sea, todas las canciones que hacemos o que tocamos se pueden defender perfectamente en el terreno de cantautor o de guitarra y voz. Ahora, todo lo que ademecemos, tanto piano, como violín, como flota travesera o armónica, son instrumentos que van un poco dirigidos a desvincularnos un poco de todo lo que tiene que ver y darnos un sonido más, más nuestro. Somos un resultado realmente de esta nueva oda, hora del folk, que fue en 2005 reunido, empezaron a surgir grupos y muchos de esos grupos han llegado al éxito y han dado el salto al otro lado del charco. Y ahora mismo, si tú miras cualquier lista de éxitos, de los 15 primeros hay por lo menos un par de grupos de folk. Claro. Ha sido como una mezcla de todo y el resultado, pues somos. Como mostrar men, move for an son, etcétera, etcétera, etcétera. Illuminis. Illuminis. Y luego, aparte, todo lo que tiene que ver con folk, blues. Principalmente Raquel y yo. En cuanto a nivel de letras. De letras, de instrumentación, la lleva más Sergio, mi hermano y yo. Somos un poco los que hacemos la parte más musical, pero de momento el peso de la letra la llevamos ella y yo, pero pretendemos que quede bastante bifurcada Juanjo también compone, Diego también hace sus pinitos, etcétera, etcétera. Pues mira, eso es una pregunta curiosa porque yo creo que ahora mismo en España, en lo que es el panorama musical que hay en España, hay muy pocos grupos de folk y además que canten un folk con influencias tan atrás en el blues y en el country como el nuestro, diría que no hay o hay muy pocos. Entonces, yo creo que es un buen momento para el folk en España, o sea, ha funcionado en otros países angloparlantes y en España está empezando a sonar. Somos realistas, hay que ser realistas, pero tampoco queremos ser pesimistas, entonces queremos, lo queremos todo y no tiramos a nada. Yo creo que más, o sea, sí que deseamos tocar en varios sitios y llegar a ese nivel, pero realmente creo que lo que más me gustaría es que estos sitios sean muchos años porque estamos con los 200 años. Ya sea en el calderón o en un par de vegetales, sí, pero la idea es llenar el calderón con un paño, capaces de hacerlo. ¡Gracias!